A las 11 con 10 de la noche, a 200 metros de mi casa, dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades. Agradezco sus mensajes, me salvó el blindaje de la camioneta. Este fue un mensaje publicado en la cuenta oficial de Twitter a las 11 con 33 de la noche y posteriormente a las 11 con 50 de la noche del día 15 de diciembre del 2022 del periodista y conductor Ciro Gómez Leiva. Inmediatamente la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, comunicó en su cuenta oficial de Twitter. Acabo de hablar con Ciro Gómez Leiva. Estamos brindándole a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, protección e iniciando investigaciones con cámaras de C5. Nuestra solidaridad y apoyo. Acto seguido, el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfush, comunica en su cuenta oficial de Twitter. Vamos a tener a los responsables y tengan la seguridad que cuenta con todo el respaldo del gobierno de la Ciudad de México, también el de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ante estos hechos, múltiples comunicadores como José Ramón Fernández, como Rubén Luengas o el portal de Noticias Carmen Aristegui se han manejado en apoyo y solidaridad al periodista Ciro Gómez Leiva, así como también artículo 19 ha consignado y ha demandado pronta investigación y resultados sobre el atentado al periodista Ciro Gómez Leiva. Los mantendremos informados. Los mantendremos informados.